Llevo guardo los guantes, la capucha Pa' meternos en la casa de noche Si no nos escuchan, coronamos Y a doscientos metemos el coche Sangre en una ducha, la Airford También traje lleno al poloche Vivo en una lucha, yo vivo en una lucha Llevo guardo los guantes, la capucha Pa' meternos en la casa de noche Si no nos escuchan, coronamos Y a doscientos metemos el coche Sangre en una ducha, la Airford También traje lleno al poloche Vivo en una lucha, yo vivo en una lucha Vivo en una lucha, donde las paredes escuchan Las pasiones son muchas, harto de gente farsante Por eso uno se pone la capucha Rodeo de delincuentes, me críe con traficantes Y si pagamos un palo, soy yo el que se pone al volante No quiero coro con gente Que no sea lo mío de antes Y si vamos y coronamos la vuelta Bajo en el del chorrado 20 Mi primo y otro componente Se montan de misión al instante Preparo, vamos hasta los dientes Con tela más clara y los guantes Llevo guardo los guantes, la capucha Pa' meternos en la casa de noche Si no nos escuchan, coronamos Y a doscientos metemos el coche Sangre en una ducha, la Airford También traje lleno al poloche Vivo en una lucha, yo vivo en una lucha Llevo guardo los guantes, la capucha Pa' meternos en la casa de noche Si no nos escuchan, coronamos Y a doscientos metemos el coche Sangre en una ducha, la Airford También traje lleno al poloche Vivo en una lucha, yo vivo en una lucha Métele la palanca Que lo mío nunca se tranca Vamos a llenar las cuentas Con este dinero en la banca Dios elige qué pasa Cuando de la línea no pasa Ya no importa lo que nos pase Si llevamos dinero a casa Evitando que yo fracase Porque ya he cogido un par de casos Y no quiero coger la cárcel Necesito hacer un par de pesos Evitando que yo fracase Porque ya he cogido un par de casos Y no quiero coger la cárcel Necesito hacer un par de pesos Y llevo guardo los guantes La capucha Pa' meternos en la casa de noche Si no nos escuchan, coronamos Y a doscientos metemos el coche Sangre en una ducha La Airford También traje lleno al poloche Vivo en una lucha Yo vivo en una lucha Yo vivo guardo los guantes La capucha Pa' meternos en la casa de noche Si no nos escuchan, coronamos Y a doscientos metemos el coche Sangre en una ducha La Airford También traje lleno al poloche Vivo en una lucha Yo vivo en una lucha